Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Horizon 2 Forbide West, estamos aquí en la isla de las agujas Vinimos en marquita, durante la tormenta Y estamos ya pues adentrándonos un poquito por aquí Y viendo pues un poquito lo que Lo que tenemos que encontrar Tenemos que ir a A el arribo del legado Al arribo del legado, o sea donde tenemos que ir Es donde probablemente encontremos A Alba y a los Queer Así que ese es el objetivo que tenemos en este momento Oye, ¿podemos llamar a la montura aquí? No, claro No, no, oye, está bien pensado que no puedes llamar a la montura Pero claro, nosotros hemos venido hasta aquí en barco Tendríamos ahora que buscar alguna montura ahí Para poder Solicitarla, ¿no? Para poder llamarla ¿Me marca aquí? ¿Qué es lo que hay aquí delante? Hay brillo verde aquí delante ¿Ah, sí? Está por ahí Uy, por aquí, por el agua A ver Vale Aquí hay brillo verde Perfecto Para mí Para mí Para mí es brillo verde No me hacen ninguna gracia los vigías Ojo Todas las máquinas de reconocimiento batidas Vale Hostia, pero espérate, espérate Los vigías Hostia, los vigías son las primeras máquinas que encontramos, ¿no? En su momento ¿No? ¿Eh? Claro Yo no estaba confundiendo con el cavador Que digamos que es esa máquina de reconocimiento que nos han puesto Por cierto, solo nos queda por ver Solo nos quedan por ver dos máquinas Eh, vale El vigía es esa máquina que vimos en el primer juego, ¿no? La primera máquina en sí que vimos Que destruimos ¿Qué os pelicanos? ¿Qué os pelicanos? Me hace falta cositas vuestras, ¿eh? Bueno Me ha notado uno Espoleta de pelicano No, pues parece que lo que hacía falta eran plumas, creo Buena suerte Y el de luna real El circuito de brillo verde Desconocido Y arriba del legado Uh, arriba del legado Lo tenemos aquí ya A ver Ah, no Porque ya parecía que he estado 80 metros No sé Igual lo que teníamos 80 metros Era la La hoguera La hoguera esta Mira, allá abajo ¿Dónde? ¿Lo he visto? Ah, estoy arriba Uh, vamos a ir a por él, ¿no? Sí Podemos ir a por él, ¿no? ¿Podéis dejar de moverte? Por favor Joder, ¿no podemos marcarle el rastro? A ver ¿Dónde me puedo subir? Mira Vamos a llevarnos esto Y ahora ¿Dónde puedo subirme yo Para coger a este? Uh Aquí estoy cerca Pero no llego El recorrido Que sí es por allí delante Allá voy Allá voy ¿A dónde voy? Pues aquí, por ejemplo Yo sabía que tenía que venir A esta parte A este edificio No sabía por dónde Pero sabía que tenía que venir Tremendo salto Tremendo salto Tremendo salto ¿Esto qué va a hacer? Vale, va a hacer que baje esto Y desde aquí yo voy a llegar A nuestro amigo dron Sí, ¿no? Tengo que derribar el dron Para conseguir sus datos Y si le salto encima ¿Dónde está? Estamos arriba Voy a tener que subir más Madre mía, ¿no? ¿Cómo está esto? Esto está en ruinas Pero, vamos Ruinas absolutas No llego desde aquí Saltando Parece que no Desde este lado, sí Ya desde aquí, sí Ya desde aquí, sí Voy a poner el dron Pero antes Ojo, aquí hay algo legendario Escultura de los antiguos Estos objetos Que se van a ser legendarios Entiendo que Lo que pasa es que Tienen más valor, ¿no? Después para venderlos Porque Pero para otra cosa no vale Vale, ¿y ahora qué? Ahora en principio No me lo puedo creer Tremenda hostia Que he pegado, ¿eh? Tremenda hostia Que he pegado, ¿eh? Sí Maravillosa la hostia Que he pegado, ¿eh? Sí Pensaba que llegaba Sin abrir el El planeador Pensaba que llegaba Sin abrir el planeador Por eso no lo he abierto Ya para este segundo Para este segundo intento Sé que no llego Vale No, tío ¡Mejo! ¡Tío! No caigas más No caigas más ¿Dónde he caído? No sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy Madre mía Madre mía De verdad Tengo que subir Todo esto otra vez Sí Tengo que subir Todo esto otra vez Qué maravilla Qué maravilla Qué alegría Qué emoción Es que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Estaba saltando Estaba intentando saltar Y... Y... Y se han echado Hasta allí abajo Sin ningún sentido Desde aquí no llego Recorrido, recorrido Márcame recorrido Recorridos por arriba Espérate, igual sí llego Voy a esperar aquí Vale, no llego No llego Tiene que ser desde arriba Y tiene que ser Planeando Y quedando Justo encima Bueno, igual lo puedo hacer Desde otro lado Que no sé A dónde estaba saltando Yo ahí A ver, tío No quiero perder Diez minutos Para coger un dron ¿Sabes? No quiero perder Diez minutos Para coger un dron Vale, hasta allí no llego Hasta allí no llego Y por este lado ¿Y por este lado? ¿Dónde para? Por este lado No, no tengo Lo calificado No, mira Si se pone ahí, tío Ahí sí puedo llegar ¿No? Llego de alguna forma Es que sabéis que estaría muy bien Estaría muy bien Bueno, aquí hay información Aquí hay datos Estaría muy bien Poder marcar el recorrido Del dron Que no sé por qué No puedes marcarlo Lo puedes marcar con cualquier máquina Y no puedes marcarlo con el dron Que está haciendo aquí Constantemente El El ritmo que lleva Al suelo Venga, al suelo Anda Al suelo Al suelo Era desde ese lado, tío No Lo que yo estaba intentando Supongo que hacer Bueno Si hubiese caído Encima, sí Pero no ha caído encima Venga, anda Vámonos ya de aquí Asentamiento desconocido Bueno, pues está Justo aquí delante A ver Hola No me toquéis Por favor De momento no me toquéis Uf Me conocen ya, eh Busco a Alba El supervisor Bojai nos ordenó Llevarte ante él Cuando llegaras Por favor Sígueme Ve Que sepa que vamos Bueno La diosa La diosa Sobe Es ella La oráculo tenía razón Se ha quedado flipando aquí, eh Ojo, esta gente parece Que tiene sus avances Y sus cositas, eh Supervisor Bojai Una forastera Ha cruzado la puerta Sabía que Alba No os haría mentirme Sí que te pareces A Sobeck Alba está aquí Debo hablar con ella Sopesaré tu petición Cuando despeje las dudas De... ¿Qué eres? ¿Una ancestro viviente Como cree Alba? ¿O amenaza Disfrazada de ancestro? No soy una amenaza ¿Vale? En el continente Tus soldados me dispararon Sin avisar Eso dices tú, infiel Ninguno de esos soldados Vivió para dar su versión Tuve que pararlos en seco Cuando... Ojo ¿Y este quién es? ¿Quién es? Te presento a nuestro amado Presidente Bueno, ya está aquí La chica misteriosa ¿Y bien, Bohai? ¿Has descubierto algo? ¿Qué es? Toda una incógnita ¿Cómo puede parecer Sobeck? Y desconocer las costumbres ¿Debemos creer que un ancestro viviente Nació en esta misérrima tierra? ¿A un océano de distancia Del reino de los elegidos? ¿Y si fue así? ¿Con qué fin? Yo no lo sé Que responda ella Pero te lo advierto Si mientes No quedaremos satisfechos Ahora habla ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu cometido? Estoy buscando un lugar Llamado Tebas ¿Y qué es lo que buscas allí? Alba me comentó Lo que pretendéis hacer Solo puedo decir Que busco lo mismo Un modo de curar el mundo Lo que yo pensaba Díselo Encontramos Tebas Es la última morada De los secretos De Ted Faro No queda lejos Pero el camino Nos está velado Las máquinas No nos permiten Acercarnos al lugar La oráculo Alba Está allí Junto con una dotación De cavadores y soldados ¿Está bien? Según nuestros exploradores Una máquina Ha obligado a nuestra gente A atrincherarse Pero aún resisten Máquinas, ¿eh? Os puedo ayudar Alba ha hablado Maravillas de tus habilidades Pero antes Os haré unas preguntas Responderemos A lo que podamos Cuestionario Los cuen Que ya saben Que es Tebas, ¿eh? Preguntemos ¿Qué encontrasteis, Tebas? ¿Cómo? Los ancestros Nos la revelaron Poco después De dirigir a Ribo Hace casi un año Gracias a una pieza De datos antiguos Que descubrió Alba Y que yo mismo Verifiqué Contenía información Sobre la construcción De un gran palacio Subterráneo ¿Dónde exactamente? Cerca Bajo la gran pirámide Que hay en las ruinas Claro Te he adorado Las pirámides ¿Habéis entrado? No Ha habido un problema Otro más Pero los acabaremos Solventando todos Empezando por el De regresar a ese lugar Ojalá seas tan eficaz Contra las máquinas Como la oráculo Alba Aseveraba Oye Que desastre en el pelo Lleva este tío ¿No? Exactamente ¿Qué buscáis Dentro de Tebas? ¿No recuperó Alba Los datos que queríais? Hemos arriesgado mucho Al cruzar el océano Así que debemos Desenterrar Cualquier cosa Que ataña Al legado Ya que estamos aquí Sobre todo Algo tan importante Como Tebas No volveremos Hasta haber Desentrañado Todos sus secretos Vale Así que Alba responde Ante ti Mis colegas De la junta De supervisores Me eligieron Para monitorizar La recuperación De datos De esta expedición ¿Y tú estás Al mando De la expedición? Él es mucho Más que eso Estás hablando Con el primo Del emperador De los Kuen El heredero De los dominios Del Gran Delta El primer presidente En cinco generaciones Lo único que debe Comprender es que La autoridad Aquí soy yo Y mi voluntad Es obtener Los secretos De Tebas Y la mía Qué racha Vale A ver La expedición ¿Habéis cruzado El océano En esos navíos? Habrá costado La grandeza Nunca es sencilla Así es Tardamos siete años Solo en construir La flotilla Esta expedición Es la empresa Más ambiciosa De nuestra generación Buscamos Conocimiento Allí en Del Gran Mar Poniendo en juego Nada menos Que el destino De nuestra tribu Y nada Habría sido posible Sin la voluntad Del presidente La travesía Fue dura Y estas tierras salvajes Más aún Nuestros soldados Y marineros Han sufrido mucho Lo sé Pero todo Es por la gloria De los Kuen Muy bien Muy bien Pues muy bien Sí Pues muy bien Bueno nos vamos No me interesa ya más Esta gente ¿Qué máquina Ha acorralado A los vuestros Cerca de Tebas? Un atronador No es el primero Al que nos enfrentamos Pero este es Fuerte Sólido Y con armadura negra Sí ¿Cómo lo sabías? Da igual Será difícil Pero lo abatiré El destino Se presenta Brillante Yo ya lo sabía Un ancestro viviente Camina entre nosotros Y me ayudará A obtener Los secretos De Tebas Puedes Vertrecharte aquí Después ve a Tebas A la base De la pirámide En las ruinas Te seguiremos Cuando nos confirmen Que has despejado El camino Vale Pues chicos Aquí estamos En arriba del legado Aquí no están Todos los cuen Nos ha hablado De un emperador De que este es El primo del emperador De no sé qué Bueno Se ha montado Una película importante Aquí esta gente A ver ¿Hay alguna visión? No No hay ninguna visión Me sorprende Quizá cuando terminemos Esta Quizá cuando terminemos La principal Si que Si que surge Alguna cosita secundaria Por aquí A ver Un pergamino Protocolo de la expedición Vale ¿Tú quién eres? Omar ¿Y por qué apareces así? ¿Homar? ¿Cómo que yo? No sé quién es este tío Vale El alijo Resta de Reabastece todo Reabastece todo Vale Algo más Pues yo creo que no Yo creo que me voy ¿No? Que peor A ver ¿Habrá algún equipo? Algún atendo Algún atendo guapo ¿Habrá? ¿Habrá? Cantamuerte Utaru Dragón Tenac Valiente Nora Guardia Oser Comerciante Carja A ver De valiente Nora Tiene debilidad Al hielo Y al plasma Resistencia A todo lo demás Para partir con ventajas Los enfrentamientos A distancia Mira Regeneración de concentración Concentración plus Resistencia de armas plus No tiene mala pinta ese Le cambiamos así un poquito La apariencia A A Aloy Podría ser ¿No? Podría ser o qué Va a ser Va a ser Vale Aquí en bobinas y telas Algo que nos Que nos ayude con esto Mira Pues el hielo y el plasma Algo que sea para cubrir de hielo Vale para cubrir de hielo Y para cubrir de plasma Me he comprado una de cada una Me llevo una de cada una Ok Pues Mira Aquí lo llevamos El nuevo atuendo De valiente Nora Vale Banco de trabajo De izquierda Ahí Vale Vamos a ver que podemos mejorar De este atuendo Vale Podemos hacer la primera mejora Perfecto Ahí está Y No podemos hacer la segunda Nos hace falta Sacudir lo de cola De encaramador Algo más No Mejora de bolsa Si que podemos hacer una mejora de bolsa No sé cuál era Que no sé cuál era Esta Carcaj de flechas de caza Vale Y todavía lo puedo hacer otra más Que me hace falta una espina de salmón Y piel de muflón Mira que los muflones Yo no los mataba Porque digo No nos hace falta nada de muflón O bueno Pues si nos va a hacer falta Algo de muflón al final Aquí Bueno aquí hay tareas nuevas Quítame las Ok Y vamos a lo que tenemos que ir Esa Eso es Tumba de faro Tenemos que ir a Tebas Vale Vámonos Es en esta dirección ¿No? Hemos pasado ya por ahí además En cuanto a flechas y tal Hostia ¿Para esto qué hace falta tío? ¿Qué es lo de la derecha del todo? Flechas de caza Avanzadas ígneas A la pirámide enorme Para luchar contra el atronador Bueno el atronador ¿A qué es el atronador? Pues no No recuerdo Ahora lo veremos Ahí está el dron Hemos tenido que pasar cerca ¿No? Creo que Yo creo que sí Que hemos tenido que pasar cerca Nada por aquí ¿No? Una salvaje Huye forastera Hay una máquina asesina suelta Si La máquina te matará ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Ahí está Vale Es un Vale Es un Vale Es un atronador alfa Sí, sí Era Era lo que me imaginaba Vale Ese viene el ácido ¿Ok? Vamos a procurarnos flechas ácidas Y en cuanto lo tengamos Empezamos aquí a Ey, ey, ey Relájate, relájate Uf Pegado Me he pegado con la cola Vale Vale, le hemos soltado eso Y ahora Hostias Tu, 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 tu Vale Ahí le damos Vale, quiero soltarle eso Como sea ¿No? Mierda Vale, cuidado, cuidado, cuidado La boca, la boca Tú, que viene, que viene Que viene, que me ha dado Que viene, que me ha dado Tú, 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 tú Vale Vale, 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 vale 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 Lo tenemos ahí con el ácido ya Vale Estos son avanzados, eh Esto, esto tiene que reventarle La hostia Pum Toda la cara Vamos Vamos a activar esto, tío Venga va Tiene que ver ya, eh Tiene que ver ya Ya está, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Uf Bueno Señor atronador Señor atronador, eh Complicado Cuidado pero muerto Vale Vale, ya hemos liberado A esta gente En principio Eh Trae madera No ha estado nunca De mal la madera Eh Por aquí ha soltado Algo antes Atronador Yo me llevo Yo me llevo Todo lo que pueda Aquí el arma Es verdad El arma la ha soltado Tío Podría haberlo aprovechado Me envía a vuestro presidente Debo hablar con Alba Por supuesto Abrir las puertas Vamos para adentro La excavación Voy a ponerme en mano Pica Las picas estas Por ejemplo Eh Hombre Si está Alba Aquí delante Alba Me alegra verte Te has librado De esa máquina Pero ¿Qué estás haciendo aquí? Busco algo Que hay dentro De temas Pues Fui a Arriba Conocí a tu presidente Y Llegamos a un acuerdo O casi ¿Y nos vas a ayudar A entrar? Eso parece La situación fue algo Tensa Hay algo inquietante En él Y no entiendo Qué quiere de Tebas Pensé que encontramos Los datos Que necesitaba tu pueblo Tardaremos años En examinar los datos El presidente Quiere resultados Aloy Debes tener cuidado Él Ahí están Según el legado Elisabeth Sobek Ayudó a los ancestros A eliminar Los obstáculos Tal y como Ha sucedido Hoy Has sido fiel A tu palabra Me complace Tebas nos está esperando ¿Vamos? Sí Vamos Pero yo no sé Si vamos a tener Que matarlos También A todos vosotros ¿Cuántos entramos? Entran dos guardias Y estos dos Bueno Creo que hay más guardias Ahora Tuvimos que drenar Gran cantidad de agua No, no, no Siguen siendo dos guardias Si aquí hay que Learse a matar A esta gente Son cuatro He aquí La puerta A trevas Una puerta Incomparable En eso Tienes razón Está diseñada Para que solo La abra un hombre Ted Faro Según el legado Colaboró estrechamente Con Sobek Confiaba en ella Ella habría podido Abrir la puerta Y seguro que tú También podrás Va a ser que no Al menos Desde aquí Dijiste que Este ancestro viviente Tenía la esencia Eterna De Sobek ¿Puedo hablar? Faro Pese a su grandeza No construyó su palacio Solo Eso lo sabemos Gracias a los datos Que hallamos Los mismos Que apuntaban A esta ubicación También hallamos Abajo Indicios de pasadizos Quizás se crearon Para facilitar Las obras O para Los criados No podemos Llegar allí Porque están Inundados Y a gran profundidad Pero Si Yo si puedo Tal vez haya Otro modo de pagar ¿Veis? Con Sobek Siempre Hay un camino Pues haz lo que debas Para que entremos Este tío se está ganando Una hostia Se está ganando Un flechazo a la cabeza Una hostia Un flechazo a la cabeza Mejor Que lo mate Bueno Vale He encontrado otra entrada Vamos a buscarla Creo que me está indicando Ah, no es por arriba Entonces es al agua Ah, es que me estaban Diciendo por el agua Pero estaba viendo En el mapa Que era en esa dirección El agua está caliente Es enorme Y llega hasta abajo Del tono Dios ¿Esto qué es? Parece como lava Bueno Vamos a Entrar por ahí ¿No? Quizás Sí pueda entrar Quizás Por ahí atrás No he mirado No hay nada Eh Sí Por aquí podemos entrar Por aquí podemos entrar Y Ojo que llegamos Ya ¿Están detenidos? Uff He ido He ido al límite Vale Estoy yendo un poco a ciegas Aquí hay una consola Bien Hemos parado la turbina Pero aquí hay otra Vale Y aquí hay una sala a la derecha Vamos a desactivarla también Esta ¿Será por arriba? Bueno Eso no es relevante Es que es el paz Grigori Eh No podemos hacer que Aquí estoy otra vez Escondida en el gimnasio Escribiendo Para conservar La cordura No me puedo creer Que Grigori Haya muerto Ayer mismo Nuestro líder espiritual Estaba perfectamente Pero de repente Murió Mientras dormía Y nadie quiere Así que Tenía aquí A más gente Incluida Una adolescente Esa era una adolescente No tenía voz de adolescente Por cierto Lo he quitado sin querer Al darle a abrir el cofre No quería ir a la puta No creo que Fue esa vez Mucho más Esto es grandísimo Una zona común Bastante grande No tiene nada de normal Que un científico Su hija Un gurú Y en fin Hablemos claro Un aren Sobrevivan al fin de los tiempos En el búnker de emergencia De un multimillonario Pero ahora que Grigori No está Creo que será todo Aún más raro Ha mantenido A Ted estable Durante un par de años Más o menos Sin él Quién sabe Lo que pasará Y ni siquiera Entendemos Lo que le ha ocurrido La chica era lista Ted no tenía Nada de normal Sé que a todo el mundo Le ha afectado La inesperada muerte De Grigori Era un hombre Profundamente espiritual Sin miedo A destapar el velo Y mirar donde Pocos se atreven Le he pedido Al doctor Sontou Que compruebe Qué le pasó Seguro que tenía Alguna enfermedad O algo El caso es que Lo echaremos de menos Pero hay que seguir adelante Todo saldrá bien Sí Algo me dice Que no salió Como esperaba Madre mía Al Ted este Diario de Grigori Fasvach Le he contado Lo que necesitaba oír O solo lo quería escuchar Quería salvarlo O simplemente Quería salvarme a mí mismo Le insté a considerar Su existencia En un universo Desprovisto De los parámetros Del tecnonihilismo Pero en vez de eso Aniquila su propio pasado Junto con el resto del mundo Madre mía Qué he hecho Este es el Digamos una especie De psicólogo O algo así Y parece que murió De repente Quizá porque le dijo A Ted algo Que no quería oír Puede ser Puede ser Esto continúa Entonces vamos a ver Antes las salas Estas que hay por aquí ¿No? Claro Aunque también puede que La continuación sea por aquí No Por aquí hay Nofre Aquí no hay nada Vale Y aquí en esta otra sala Forzar Que duro se pone el gatillo Está guapo Cuando se te pone así De duro el gatillo Vale Me he llevado todo esto ¿Y ahora qué? Pues ahora sí Podríamos continuar Por esa sala Voy a llevar este cofre También Ok Uy aquí hay otra Quizá esto lleve A la puerta principal Para dejar pasar A los cuen Sí Esto lleva Todo a lo mismo Vale Y Albi piensa que esto Nos va a llevar A la puerta principal Para abrir a los cuen Yo no sé Si nos interesa Abrir a esta gente ¿Eh? ¿Pero nos interesa Abrir a esta gente? La mayoría de las mujeres De Ted me repugnan Vale Parecen sacadas De un reality De esposas Que compiten Por la atención De su maridito Pero Brianna La holocantante Es diferente Siempre me trata bien Y me encanta su voz Pero ha estado Sospechosamente callada Desde la muerte De Grigory No especula Ni cotillea Como las demás Sabe algo Estoy seguro Y pienso averiguar O es que Ted Se cargó a Grigory O que Ted mandó a ella A cargarse a Grigory Estaba hablando De las mujeres De Ted ¿Qué pasa? Que Ted Se formó aquí Un ejército De mujeres Que eran hologramas Increíble Increíble Por cierto Le acabo de dar a la consola Y acabo de ver Que llevamos 35 minutos Así que vamos a dejar Ese episodio aquí Y seguimos en el siguiente Está muy interesante esto Está muy interesante Todo esto Chicos Adiós Game over Chau Chau ¡Suscríbete al canal!